El rally tranquilo como lo define el trader independiente Patrick Chu comenzó el pasado 28 de diciembre y hasta el 28 de febrero nos ha dejado galancias acumuladas del 9,8% de media y siempre pérdidas inferiores en precios de cierre al 1%. Atentos porque según un análisis que ha llevado a cabo este experto desde los años 90 y hasta ahora y analizando el SP500 este tipo de movimientos nos ha dejado siempre rentabilidades de doble dígito aunque son muchos los que apuestan porque se producirá un crash inminente ya sean bajistas o alcistas y también son bastantes los que dicen que tanto los fondos como los inversores individuales han perdido este tren. Chu define esto como lo siguiente nada más que el muro de preocupación que debe siempre escalar el mercado. Este rally tranquilo explica nació del dinero barato del Banco Central Europeo y después de la subasta de liquidez de la semana pasada seguirá apoyado en él. En cualquier caso concluye este tipo de movimientos no son compatibles con grandes desastres en el mercado. La mayor pérdida se produjo en el año 2000 con un descenso del 1,87%. Eso sí señalan cuando hay factores exógenos como por ejemplo Europa en estos momentos las apuestas no sirven de nada y miramos ahora la renta variable del viejo continente sin importantes pérdidas cercanas al 1,5% superiores en el 2% para el IBEX 35 porque las preocupaciones sobre Grecia vuelven esta vez en torno a la quita. De momento es todo nosotros volvemos luego con el cierre de los mercados europeos. Gracias por ver el video.